Televivientes sean bienvenidos a una emisión más de este su programa de vivencias Un espacio en nuestro canal 4 pasivo de televisión Hoy como todos los lunes tenemos un invitado muy especial El doctor Horacio Puerta Cala Él nos va a dejar entrar en su vida, un poquito nos va a contar De hecho nos va a hacer reír Ya saben, no se pierdan, este es su programa de vivencias Vivencias, ven y cuéntanos tu historia Es compartir y aprender Vivencias El programa que quiere la gente como tú Para mí Horacio Puerta Cala es un gran amigo Un gran contertulio Cuando él viene a visitar aquí a Bolívar a su familia Me reúno con él Hablamos sobre libros Los libros que lee, los libros que yo leo Nos recomendamos libros que hemos leído o que conocemos Y que vemos que cae dentro del ámbito de los libros que nos gusta leer Doctor Horacio, muchas gracias por aceptar la invitación a este su programa de vivencias Mónica, yo creo que las gracias son mutuas Me siento muy complacido de estar acá Porque he tenido oportunidad de oír muy buenos comentarios de este programa El estilo del programa, el estilo del programa que parece estar orientado pues como a conocer las vivencias De las personas Y por esa razón créanme que me siento muy muy complacido Muchas gracias ¿Quién es el doctor Horacio Puerta Cala? ¿Quién es? A ver, el doctor Horacio Puerta Cala pues no, soy una persona diría yo del común Que a través de su tiempo pues ha tratado de acercarse mucho a los ambientes de cultura Desde muy joven me gustó mucho la lectura Desde muy joven fui inquieto por mucho de tema político, tema de historia Desafortunadamente el ambiente cultural en nuestro tiempo no era tampoco muy propicio Como para uno poderle dar como espacio y salir a muchas inquietudes Pero de todos modos ahí me formé en el municipio Hice una vida de escolaridad aquí en la escuela Raúl Vélez La vida que pasé aquí en Bolívar, mis tiempos de escuela Fueron tal vez de los más agradables de mi vida Yo coloquialmente la llamo mi edad de piedra Mirad de piedra porque con mis amigos, tantos amigos que tuve ya algunos de ellos desaparecidos Por todas estas montañas, por todas estas laderas pues salíamos a echar cauchera Era tal vez el único acto de violencia que uno tenía Hoy en día con muchos remordimientos Porque en verdad depredamos mucho la fauna Pero ese es el ambiente de la época, muy sencillo Mucho control de padres, de familia De la iglesia, de la escuela Muchas restricciones Pero así nos formamos Y creo que ahí sacamos muchas enseñanzas Háblenos un poquito también, don Horacio, de esa parte familiar A ver, mi familia Tanto por el lado de mi madre, el Cala de Uribe Y por el de mi padre, Puerta Restrepo Como tantas familias del municipio Las principales, diría yo Pues tienen raíces en los orígenes mismos del municipio Como lo vimos en la charla de la semana pasada En el contexto de la presentación de mi libro Pues allí se está reflejado todo eso Y entonces el ambiente en el hogar Era un ambiente permanente Sobre todo de mi padre y mi abuela, doña Jertulio Restrepo De contar historias del pasado Y fue un ambiente que, vuelvo y le repito A mí me inclinó mucho por la historia No soy historiador de profesión Pero sí por mi condición de economista Tengo necesidad y obligación de saber historia Y fui profesor de historia Y ese ambiente de hogar Era el ambiente de hogar de la época Vuelvo y le repito Rígido, de mucha autoridad De mucho respeto por los padres Tal vez una distancia de respeto y de temor No tanta camaradería que hoy se observa En los hogares modernos que es bonito No quiero criticar lo pasado Pero ese era el tiempo Porque eran más, de pronto eran más estrictos Más rígidos que ahora Ahora los padres de hoy en día Somos como un poquito más permisivos Como que tratamos de entender más De entender más la juventud de hoy en día Tengo que colegir De que el pasado cultural del municipio Es un pasado muy, muy precario Como está en el libro que presentamos Para ponerle un punto a eso De los 262 personas que firmaron el documento De 1861 Más de una cuarta parte eran analfabetos No sabían leer ni escribir No sabían, firmaron a juego Eso ya entrega un dato muy interesante Y da otro dato En uno de los censos Que tuve oportunidad de estudiar Para hacer ese trabajo Resulta de que en el censo de 1869 Solamente figuraban 31 niños en la escuela En la educación No en la escuela En la educación Dato curioso Sí La institutriz Que así figura en el censo Era una niña de 14 años Que tal vez por saber leer y escribir La pusieron Le daba clases No, no es que la pusieron Porque no había escuela Ella simplemente Tal vez por ese criterio Le daba clase a sus 4 o 6 hermanitos Me imagino yo ya otros del vecindario Entonces cuando estaban haciendo el censo Aparecen solamente 9 años 8 años después de la fundación del municipio Aparecen apenas 31 estudiantes Catalogados como tales Eso ya nos está entregando Un mensaje Que fue una de las cosas Que más me sorprendió en ese estudio Es precario lo que tenemos hacia atrás Muy precario Yo espero que ese libro Una vez lo lean Pues suscite algunas inquietudes Porque yo me llevé esa sorpresa O sea es que mira Y de hecho yo sé que en estos momentos Hay mucha gente que no tenía ni idea De esa parte Y yo sé que en el libro Que de hecho me lo voy a leer Yo sé que en el libro nos vamos a dar cuenta De muchas cosas Don Horacio Háblenos Son muchos hermanos ¿Cómo es esa relación entre hermanos? A ver Mi hogar Mi padre ya no existe Ya murió hace ya unos 12 años Afortunadamente tengo Tengo todavía a mi señora madre De 97 años Esa familia acá parece que está Hecha de muy buena madera Porque hay varias personas de ellas Que están por encima de los 95 años Es un hogar muy muy bonito Es un hogar de mucho calor De familia Somos cinco hermanos Yo soy el segundo La mayor es mi hermana La esposa del señor Humberto González Vivimos aquí hasta el año Más o menos de 1961 Ya nos fuimos para Medellín Le cuento otro detalle Que va un poco relacionado Con lo anterior Yo hice aquí mi primaria Pero una vez terminé Mi cuarto elemental Salí ya de aquí Del municipio Me fui a estudiar afuera Como muchos otros ¿Por qué deciden? ¿Por qué deciden irse al municipio? Buena pregunta Y ya creo que le di El trasfondo de la película Cuando le dije El trasfondo de atrás Cuando uno terminó Al final en la escuela Llegaba cuarto elemental Y si quería pasar A unos estudios de secundaria Apenas en el colegio Había por hasta el segundo Salía a hacer quinto Primero Y creo que segundo bachillerato Y se acabó el escenario Se acabó ¿Y qué ocurre? Muchas familias aquí Empezaban a decir Hombre ¿Cómo vamos a dejar Estos muchachos aquí metidos? En un ambiente Que no ofrecía mayor cosa Era un ambiente De mucho vicio Que es otra de las cosas Que se descubren En el trabajo Que yo hice El trabajo El pasado De alcoholismo Que tiene este municipio Es muy duro El pasado Que tiene este municipio De violencia Es muy duro El pasado Que tiene este municipio De fuego De tabúres Es duro Es un ambiente Que no era propicio Para el estudio Pero le contesto Salí Recuerdo en el caso mío Que fuimos como 14 o 18 muchachos Que salimos de Bolívar A estudiar afuera A la ceja Internos Habían otros En Río Negro Otros en Sopetrán En varios municipios De esos 18 amigos Que salimos Solamente dos Coronamos Estudios universitarios Está en el promedio De lo que ocurría En todo el siglo XIX Hacia atrás ¿Por qué? En el año de 1950 Y lo digo En el mismo documento Apenas habían Lo que se sabía Habían apenas 33 personas De Bolívar Que habían alcanzado Grados universitarios Mitad del siglo pasado 33 Y da el otro dato Así en número Grueso duro Ciudad Bolívar Vino a tener Sus primeros bachilleres 101 años Después de fundado 101 años Después Por Dios Y vino a tener Los bachilleres 25 años Después de haber Refundado el colegio San José No basta Si no decir eso Para uno comprender Que lo que hay Atrás No es algo Que uno diga Yo me siento Orgulloso De ese pasado No Y hay crónicas Que también Lo dije allá En la charla Que hicimos La semana pasada Sobre la presentación Del libro De personas Por ejemplo Que a principios Del siglo pasado Salieron a estudiar A Bogotá O a Medellín Pocos Coronaron Profesiones Pero según lo decía Don Raúl Vélez En su crónica Cuando regresaban aquí Venían con ínfulas De mucho intelectualismo De mucha cosa Y se constituían En novedad Simplemente Por haber hecho Algunos estudios Más de los que aquí tenían Entonces fíjate que El ambiente Ese telón De fondo cultural Del municipio No es una cosa Que diga uno Que paraíso Entonces Ya tú entenderás Por qué La salida La preocupación De muchas familias Del municipio De sacar a sus muchachos De acá Afortunadamente Cuando aparece El Colegio San José El Citará Cuando ya vienen Los primeros bachilleres Ya hay toda una Pléyada de bachilleres Que han sido Muy exitosos En sus profesiones Sé que todavía Muchos muchachos De esos que salen No alcanzan todavía A pasar a la universidad Si van quedando Regados aquí Dentro De esta ladera Nuestra Que también tiene Sus factores Y sus implicaciones En muchos otros Comportamientos Sociales De nosotros Don Nurecio Cuéntenos Más o menos En esa época Que usted Tuvo su escuela Acá Un docente Que lo haya marcado Que recuerde mucho Un docente Es que hay también Una fauna Hay en esos docentes Muy complicada Muy muy complicada Yo recuerdo A un profesor Don Hernando Creo que llamaba Que llamaba Y que me frustró En una cosa Que después Por allá más lejos Me acabaron de frustrar En algo que parece Que usted tiene un don Cuente Que es la música El canto Don Hernando Yo recuerdo Que nos sacaba Para un En un rinconcito Y que a enseñarnos Música Enseñarnos A cantar A enseñarnos ¿Cómo es eso? El do, re, mi, fa, so Bueno Sí, la nota musical Y entonces Él empezaba A enseñarnos eso Y al que no le daba La nota bien Nos llamaba Venga a ver Muchachito Y nos cogía aquí De la patillita Y nos jalaba el pelo Para así La cosa más impresionante Y nos descartaba De una De una Recuerdo que cuando Me fui a estudiar interno Llegaron ahí ¿Quién le quiere? Están en el coro Y yo levanté la mano Yo ya sabía Que yo no tenía Don para eso Pero quería ir O sea Según el docente Usted no tenía Yo no tenía Y el otro Me lo va a acabar De corroborar Cuando llegué allá Y él allá En un pianito O en una cosita de esa En un Organita De eso Una cosa esa Sí Ya nos había enseñado Uy un don no sé qué Y cuando alcancé Llegar al radio Para afuera Que usted no sirve Entonces yo Me quedé en él Eso de esas experiencias Otra De profesores Es que también Habían muchos problemas Con profesores En esa época No se podía quedar Un mes sin un profesor O dos profesores Por cuestiones De la burocracia Por cuestiones De una cosa y la otra Pero recuerdo Que llegó uno No recuerdo el nombre Y recuerdo Que nos cerró Después de 15 días De no tener un profesor No recuerdo el nombre Ojalá alguno De los amigos Que escuchen El programa De pronto recuerden Cerró Cerró el salón Estamos creo Con tercero elemental Era un borrachín Y lo primero Que empezó A preguntarnos Era dónde era La zona de tolerancia Por Dios Esa era la preocupación De él Y creo que duró Ocho días Y volvimos a estar Muy contentos todos Porque nos volvimos A quedar 15 o 20 días Sin profesor Sin clase Que era la otra cosa Que nosotros gozábamos mucho Porque había mucha Mucho problema con eso Ese es más o menos Lo que yo recuerdo Porque la vida mía Aquí en la escuela Fue apenas Como te digo Hasta 1954 Yo hice el kinder Acá del 51 al 54 Hice la primaria Y ya me fui Del municipio Pero es cierto Tengo entendido Que en esa época Empezaban los estudios Muy tarde Claro Ocho años A los cinco años A los ocho años A los ocho años Yo tengo un par De nietecitas Y yo creo que todavía No habían soltado La teta de la mama Y ya están Buscándole el kinder El kinder Una cosita ¿Cómo les parece? Sí, sí Pero yo creo que Que de hecho En ese entonces Bueno ahora se gradúan Pues muy jóvenes Ya tienen una carrera Muy jóvenes Pero yo digo que Antes la educación Era más ¿Usted qué opina? No A ver Ahí Pues la percepción Mía Muy personal Es decir Lo que te decía En un principio Había mucha autoridad Había un respeto A los padres de familia Pero la variedad En educación No No Porque recordemos Que es que la educación En Colombia Estuvo siempre Muy reglada Por la iglesia Lo digo en el libro La revolución De 1875 1876 Que se llamó La revolución De las escuelas O guerra civil De las escuelas Que fue la guerra civil En donde El conservatismo De Antioquia Se alió Con la iglesia Para oponerse Radicalismo liberal Que estaba propugnando Por una educación Laica Es decir Donde la iglesia No tuviera intervención Absolutamente De nada De nada Entonces La educación De nosotros Estaba muy acomodada A eso Entonces Oportunidades De tener lecturas De otra naturaleza No la había El conocimiento De los Maestros Pero no tenía Una forma De cuestionarlos Puesto que tampoco Teníamos En alguna oportunidad El intelectual francés Jacques Benin Bussoud Expresó lo siguiente En Egipto A las bibliotecas Se las llamaba El tesoro De los remedios Del alma En efecto Curábase en ellas De la ignorancia La más peligrosa De las enfermedades Y el origen De todas las demás Es que vea Le doy otro dato Que está en el libro En 1937-38 En el gobierno Alfonso López Pumarejo Mandaron Para acá Para todos los municipios De Colombia Mandaron bibliotecas Como aquí Donde estamos Como 180 libros Para todos los municipios De Colombia Y a los Ocho años De estar esos libros Por ahí metidos En un rincón Todavía no los habían Puesto en funcionamiento O sea Ni siquiera No se habían enseñado No habían abierto Las cajas A los ocho años Y sabe cuándo Vino esos libros Aparecer en esta biblioteca Yo no sé Si aquí habrá Un inventario Aquí deben de estar Claro Solamente A finales De la década Del 50 Treinta y tantos Años después Los primeros libros Que se mandaron Para Ciudad Bolívar O Bolívar En ese tiempo Para fundar Una biblioteca Demoraron más De 30 años Para ponerlo En uso De la Usted ya se podrá Dar cuenta Pero porque Vuelvo y le repito Es uno de los grandes Descubrimientos Que hago yo En ese trabajo Que hice ¿Por qué? ¿Por qué? Y entonces Uno cuando empieza A buscar A buscar A buscar Uno encuentra Un referente Así que lo anime A uno No tenemos Una tradición Tenemos una vanidad Por algún orgullo De cierta cosa Pero si uno Se pone a buscar Las bases De ese tal orgullo Yo no las encontré Como para poderme Empinar Y decir Carajo Sacamos pecho Como decir Que somos Muy orgullosos Eso dicen Sí, según mucha gente Pero viene la pregunta ¿Es vale que nos Orgullosos De qué? ¿De qué? Yo le dejo esa inquietud Ahí le sugiero Que lea el libro Porque hay una cosita Interesante Ese es el ambiente Educacional De nuestra época Don Horacio ¿Qué hacía usted Después de clase? O sea Yo me supongo Que era Salían por las tardes Cuéntenos Como esas anécdotas Fue muy Muy plaga Recuerda Compañeros de trabajo Perdón De estudios Muchos 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 Las clases Eran Uno iba a las 8 De la mañana Hasta las 12 Veía uno mucho Que lo ve uno Hoy en día también Pero claro Con otras Con como diría yo En fin Con otros medios Pero llegaba Mucho niño Mucho muchachito Del campo Con su taleguito Donde traía la arepita Donde traía el arrocito Y por ahí En los recreos Se sentaban A comer Y después Por la tarde En fin Hoy en día También a los colegios Llevan las niñas Pues unas mochilas Muy grandes Allí van Por la comida Pero era lo mismo Uno salía Iba a la casa Almorzaba Y volvía A las 2 De la tarde En ese tiempo También había Un policía escolar Que se me escapa El nombre Y entonces Si el muchachito No iba a la escuela Pues mandaban preguntar Por ahí hay una anécdota Que se me ocurre En este momento La estoy recordando Recuerdo que Esta semana La contaba Mi señora madre Un día Aquí había que hacer Los primeros viernes Y lo llevaron A uno Desde el miércoles A confesarse Bueno Ese miércoles Me llevaron a mí A confesarme Y resulta Que Había un amigo Que llamaba Tulio Molina Que el papá Tenía una finca En los monos Casualmente Ahora el miércoles Pasado Fui por allá A conocer Eso que hacía Muchos años No iba Y me dice Tulio Hombre En la finca De nosotros Hay mucho conejo Porque no llevan bananos Y nos vamos Esta tarde Para la finca A cazar conejos Con bananos Imagínense Yo no sé Cómo se cazan Conejos con bananos Porque no pudimos Cazar ninguno El hecho es que Ese día Como decíamos nosotros Mamamos clase Y me fui Con otro primo Y es que A cazar conejos Con bananos Por Dios Yo ya me había Confesado el miércoles Llegué a la casa Ya el policía Escolar había preguntado Que por qué El niño Horacio No había ido a la escuela Llegué Y ya usted se puede imaginar El regaño Y la cosa Y el llanto Y en fin La angustia Mi mamá Me dice Mijo Usted ya pecó Usted se tiene que Volver a confesar Por Dios Porque usted Ya desobedeció Y en fin Apareció pues La religión Ahí de frente Mañana A las cinco y media Se levanta conmigo Y nos vamos Vamos a confesar A las cinco y media El muchachito Horacio Se levanta Se va a pegar A esto de la mamá Vamos para la iglesia Dentro de la iglesia Mi mamá me dice Vea mi hijo Ahí está el padre Va y confiésese Yo voy muy inocentemente Me arrodillo Me dice el padre Creo que llamaba El padre Dávila Mi hijo ¿Cuánto hace que se confesó? Y dijo yo Ayer ¿Cómo usted tan chiquito Y pecando? Váyase de aquí Y casi que me da Una patada Y me fui Llegué muy acobardado Donde mi mamá Regañado Y me dijo Mi mamá se confesó Y yo no me quiso confesar Digo ¿Por qué? Es que porque me confesé Ayer o antier Y que yo estaba Muy chiquito para pecar Y miró por allá Había otro confesionador Váyase con aquel Y me arrodillé ¿Cuánto hace que se confesó? Y le digo Hace un mes Yo no me iba a chupar Otro regaño Y ahí volvió a pecar Pues claro El que peca Empata y llega Y entonces yo no sé Hay que dar resuelto El problema para mí Yo lo que tenía Que era arreglar Ese problema O sea que su mamá Se vino a dar pena No, en estos días Le comenté eso Y ya se reía Y le dije Mamá Por culpa suya Yo como voy a condenar Este pecado Y no sé si me lo van a perdonar Pero ese fue lo que pasó Esos eran tiempos difíciles De muchos temores Que tal vez son los años Lo que le permiten A uno devolverse Y ya verlos Con cierta gracia Y con cierta cosa Pero son anécdotas Del pasado ¿Cómo eran esos castigos? De esa época Pues yo tengo entendido Porque mi abuelita Y mi mamá Y mi abuelita Me contaban que Que en ese entonces Les pegaban muy duro Y más que todo Era de rejo No había un consejo No había un Sino que eso era La rejera total Espero que mi señor padre No se vaya por allá A moverse sus huesos En la tumba Ya Volvemos a lo mismo A la desobediencia A no acatar la palabra De los mayores Mi padre nunca me pegó Mi padre fue un hombre Que nos educó A base de ejemplo Poco consejo Poco poco Ejemplo Trabajo Honestidad Pero en fin Pero en fin Un día Traería yo Que hombre Segundo Tercero Elemental Es para el año 53 Para poner alguna fecha Armamos aquí Unos amigos Un paseo Para Monteloro En la mansa Yo llego a la casa Y digo Estamos en vacaciones Creo Y íbamos para un paseo A Monteloro ¿A qué horas? No nos vamos Para las 6 de la mañana Me hacen el chambrecito Caminando No había un En ese tiempo Habían 2 o 3 jeeps Aquí nomás Y contratamos De Un señor Ahí no recuerdo el nombre Para que nos subiera allá Habíamos puesto una cotica Ahí para pagar el servicio Y que fuera Por la tarde Muy bien Entonces llegamos Pusimos la cotica Para el paseo Me hicieron el chambre Y ya cuando a las 7 de la noche Dije yo Que el paseo No era para salir A las 6 de la mañana Sino como a las 4 de la mañana O 3 y media de la mañana Dice que porque teníamos Que llegar muy temprano Porque teníamos Que entrar por allá Y que a una quebrada Donde había mucho capitán Y muchas cosas Capitanes Unos pescaditos La violita Ese capitancito Bueno Y resulta que Me quitaron el permiso Para ir al paseo El reloj todavía Y yo miraba Desde la casa De la Manuelita Para allá Y yo veía Ese reloj Son que las 3 Las 2 Yo no podía ¿Y sin dormir? No pues claro Para que no lo cogiera el día Entonces cuando salí Iba bajado Yo por la calle Y subía un señor Y me dijo Señor Usted para donde va Como están a la carrera Muchachito Y a mí se me olvidó Echarle una mentira Y le dije No voy para el hospital A buscar al médico Que mi mamá está muy enferma Y yo llegué Y me senté ahí En el monumento a Bolívar Que estaba Yo miraba ese reloj Y hombre Que es ese reloj Se dan las 2 Las 3 No sé qué Y yo no podía Saber qué hora No sé quién pasó Y le pudo ¿De qué hora es? No, son como las 12 y cuarto Ay No estaba mal Entonces me devolvé Se devolva Antes de tiempo Pues claro Bueno Para más largarle el cuento Me fui para el paseo Sin permiso Al cagüeteado Pero se llevó el fiambrecito Pues claro Y no le dejara el cagado Que no es imposible Y entonces mi hermana Me al cagüeteó Y salí Y me fui Cuando bajé Como a las 4 de la tarde Yo sabía Pues que la había hecho fea Y mi hermana Estaba parada En el viejo puente De la Manuelita Que era un puente Muy bonito Cubierto De zinc Y ella estaba allá Y cuando me vio Lo van a pelar Mi papá Lo está esperando No sé qué Y qué voy a hacer Por Dios Me dijo ella Váyase por el río Y se mete por detrás Y se mete después Bueno Hice todo eso Pasé el río Pasé por detrás Me metí por detrás Todo empantanado Vuelto Nada Mi papá llegó Como a las 2 horas Yo metí Para abajo Una cama Preguntó por mí Mi mamá Mi mamá Ya sabía Que habían La pela Del carajo Mi mamá Me protegía Y mi papá ¿Dónde está el muchacho? ¿Dónde está? Y me encontró Me sacó Y me dio rejo Pero rejo Mi mamá Se metió Hasta creo que Correazo Le tocó también Fue tanto El remordimiento De mi papá Por esa Pela que se fue A dormir a la casa De la mamá De mi abuela Porque no podía Con el peso Que le había causado Fue la única pela Que me dieron En la vida Los únicos Correazos Que me dieron Pero en esa época El rejo Era cosa normal Esa es una anécdota Que tengo ahí Para contarlo Ya se la conté Sí No, pero es que Maravillosa Y de hecho Esa complicidad De su hermana Ah, eso es muy buena Las complicidades De los hermanos Son muy especiales Vale, cuento otra Un tío mío Alberto Puerta Tenía su taller En la Manuelita Y yo me iba Y cogía fierro De un lado Fierro de otra cosa No sé qué Y estaba yo Ahí metido Como medio escondido Y llegó mi hermano Ramiro Puerta Que usted muy cariñosamente Le dé en pocillo Sí Y me dice Hermano ¿Qué está haciendo ahí? Ay, le hablaba de muchacho Y le digo yo Un platillo volador Un platillo volador Sé que yo cogía Ahí una lata Y la metí Y en todo caso Yo hice una cosita Que jalaba una pita Y eso se movía Y entonces Yo veo un platillo volador Y muéstrame Y le hice así Tan cerquita Que le hice Mucha cortada Casi le boto el ojo Por Dios Y cuando llego a la casa Pues también Obviamente El otro regaño La otra friega Es que le cuento una vaina Donde nosotros vivíamos En la Manuelita Eso era ya una cosa especial Aquí diría yo En el pueblo Muchos amigos Recuerdan todavía Los tiempos de nosotros En la Manuelita Mi padre tenía Una arenera Y yo era el encargado De coger esas pilas De arena A buscar las piedras Más redondas Para abastecernos A todos De piedras redondas Para las caucheras Y nos íbamos Por todas estas lomas A tirar pájaros Pero yo era El que suministraba El peltrecho Y nos íbamos Con jiquelas O talegos En los pantalones Con piedras Y caucheras Era lo único Que sabíamos hacer Horquetas de caucheras O sea usted Era el que manejaba La munición Yo la manejaba Porque ahí estaba La piedra Y cuando no había piedra Pues eran guayabitas Chiquitas Ese era un ambiente Muy sano Muy bonito Muy bueno Don Horacio Pero esperame un segundito Definitivamente Esto está muy interesante Pero esto no se queda así De hecho Los invitamos Para el próximo lunes Vamos a continuar En el segundo programa Con Don Horacio Ya saben No se pierdan Este Su programa Vivencias Vivencias Ven y cuéntanos Tu historia Es compartir Y aprender Vivencias El programa Que quiere La gente Como tú Sobrelo CC por Antarctica Films Argentina